Hola, pues nada, bienvenidos a Diario 1 de No Labrego. Hoy estoy con un vídeo un poco especial. Voy a hablaros un poco sobre mí, deciros 11 cosas sobre mí. Es un pequeño juego en el que participo gracias a Iván, de la huerta de Iván, que me nominó a hablar sobre mí en un vídeo. Y nada, pues vamos a seguir este juego, que la verdad es que me parece muy interesante. Y además viniendo a Iván, que es un tío muy majo, que también tiene un canal muy interesante sobre el tema de la huerta, pues nada, voy a seguir este juego. Voy a decir 11 cosas sobre mí, 10 de ellas van a ser ciertas y una no. Por lo tanto, entre las personas que dejéis un comentario, desde la publicación del vídeo hasta este viernes, antes de las 22.00, hora española, hora peninsular, pues entre todos los que dejéis un comentario y acertéis cuál de ellas no es verdad, pues sortearé una camiseta como esta, con el logotipo del canal. Y nada, pues vamos con ello. Esas 11 cosas sobre mí. La primera es que nací en una aldea, en la aldea de mi abuela materna, mi madre se puso de parto, y nada, nací en una de las habitaciones de la casa. Allí vino el médico, que en aquellos tiempos había médico en la aldea, y nada, allí la asistió y allí nací. La segunda es que, bueno, mis abuelos, tanto maternos como paternos, eran agricultores, vivían en el rural, tenían vacas, tenían cerdos, tenían gallinas, y nada, tengo buenos recuerdos porque, nada, de pequeño, con cuatro años, pues ya iba a ordeñar las vacas, o pondré un poquito ya más mayor, pues me iba con las vacas al monte, y pasaba allí la tarde, y la verdad es que me gustaba mucho. La tercera es que, bueno, mi pasión por las plantas, me encantan las plantas, me encanta lo verde, eso se lo digo a mi madre, que a ella le gusta muchísimo también, y bueno, en casa siempre tiene plantas, por todas partes, aunque a veces ya le reñimos porque tiene demasiadas, y ya no hay por dónde andar, pero bueno, a mí también me encantan, y es gracias a ella. La cuarta es que, bueno, soy un apasionado del cine, me gusta muchísimo el cine, y siempre que puedo pues voy a verlo, y si no, pues en casa, en la tele, aprovecho cualquier momento para ver una peli, siempre que tengo tiempo, bueno. La quinta, me gusta mucho leer también, por las noches antes de acostarme, antes de dormir, pues me gusta leer un poquillo en cama, aprovecho para ver algunos vídeos en YouTube, contestar algunos de vuestros mensajes, y nada, y después, pues antes de echarme a dormir, pues me leo un poquito. La sexta, es que, yo soy un poco cagica, no sé si sabéis lo que significa algunos, y es que, bueno, que tengo miedo. No me gusta ir solo al huerto, o a donde sea, al gallinero, y oigo cualquier ruido, y tengo que ir a mirar lo que está pasando, o lo que sea, o no me gusta ir solo, porque la verdad es que soy un poco cagica. Bueno, la séptima es que me gusta mucho la velocidad, me encanta la velocidad. Vamos, que tengo una vecina que dice que no me deja la moto azada, porque es que, conociéndome, que, que no me la deja. Y es que son ver dos ruedas, o cuatro ruedas, y me emociono. Bueno, la séptima, la, perdón, la octava, es que, lo que más me relaja, es, trabajar en el huerto, o pasear por el campo. Si tengo cualquier preocupación, lo que sea, pues, la verdad es que, me relaja muchísimo, y en ese momento, pues, desconecto totalmente, y, me relaja mucho. Bueno, pues, la novena, que estoy muy contento con lo que me ha tocado vivir, bueno, alguna piedra se me ha cruzado en el camino, y, bueno, pues, no ha sido agradable, pero la verdad es que estoy contento con lo que me ha tocado vivir, con la gente con la que me rodea, con lo que tengo, y, la verdad es que, bueno, ya es, decir esto es, es muy grande, porque no todo el mundo ha tenido la suerte de, de, vivir una vida, agradable, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo estoy muy contento. La décima, cuando era pequeño, iba a buscar a mi abuelo, y, estaba en un monte, y, un lobo se cruzó en mi camino, mi madre, que venía a lo lejos, porque, yo me había marchado así, sin decir nada, y, venía a buscarme, y desde lejos, vio cómo se cruzaba delante mía, y me miró, pero bueno, continuó su camino, supongo que también, en aquellos momentos que yo era muy pequeño, no tenía miedo, no sabía lo que, lo que pasaba, a lo mejor lo confundí con un perro, y él no, nada, no me hizo ni caso. Y, por último, pues, nada, que, gracias a Diario de Uneno Labrego, gracias a, este canal, gracias a, al blog, gracias a, a Facebook, pues, he podido descubrir a un montón de gente, que soy vosotros, que dejáis comentarios, que me mandéis mensajes, gente desde Costa Rica, desde Panamá, desde México, aquí en España, pues, desde Canarias, desde Asturias, desde Madrid, desde Cantabria, Galicia, desde Cataluña, la verdad es que estoy, muy contento, porque he descubierto, gente con la que he intercambiado, incluso, impresiones, semillas, y, y nada, ha sido, ha sido, una pasada, todo lo que, me está pasando con, con el canal, y con, y con el blog, bueno, y nada, pues, estas han sido, un poco, algunas pinceladas sobre, sobre mí, que espero que, nada, os ayuden a conocerme un poquito más, y no sea simplemente una, una cara, que os habla de ajos y de, y de cebollas. Bueno, ahora voy a continuar con el juego, y voy a nominar a cuatro canales, que, cuatro, canales que, también, están en YouTube, y que, hablan sobre jardín, o sobre huerta, son, canales que sigo, que, bueno, pues que, con gente, que me parece interesante, y que nada, que quiero mostraros aquí también, y espero que acepten también el juego, y que continúe este, esta cadena. Bueno, pues el primero es, Bonabebe, Bonabebe, perdón, es Abelino, que, nada, os habla sobre, si queréis saber algo sobre bonsais, o sobre cultivo de, de árboles en maceta, habrá otros canales, pero, para mí, este es el mejor, sinceramente, es, Abelino, es una persona que, bueno, en alguna ocasión, le he solicitado, pues alguna colaboración para el blog, y no lo ha dudado, en ningún momento, ahí está, me lo mandó enseguida, y lo publica en el blog, y la verdad es que, nada, muy, muy interesante su canal, no os lo perdáis. Después está, segundo es, Río Moros, que es un, un canal que habla de plantas, también, y, bueno, también he tenido contacto con él, pues para publicaciones, para, promoción de buenas publicaciones, y, en, en la red, y bueno, es un canal que también, os sugiero que, que visitéis. Otros dos canales, y este ya es de Jardín, aunque también habla de cosas de, de la huerta, pero, y tiene trucos muy interesantes, yo lo sigo, no, desde tan antiguo, como los otros dos, que os comentaba, o otros canales, que no puedo meter aquí, porque también sigo otros canales, pero no puedo, bueno, voy a nominar solo cuatro, pero bueno, también me parece muy interesante, y es cosas de Jardín, y os recomiendo también que visitéis, porque a veces tiene algunos trucos, que, que está muy bien, y después, por último, voy a, a nominar, el huerto, de José el Sueco, bueno, este lo descubrí hace poco, y, y la verdad es que me parece, un tipo, muy simpático, y, y os recomiendo el canal, porque además, podéis aprender, cosas sobre la huerta, y, y además hacer, incluso cerveza, con ortigas, sí, sí, con ortigas, a lo mejor algunos ya lo conocíais, o ya sabíais cómo se hace, pero yo la primera vez que lo vi, me quedé un poco, eh, alucinado, y la verdad es que, está bien, bueno, pues nada, os dejaré los enlaces de los canales, eh, tanto en la descripción, como aquí en el vídeo, y, y nada, darle las gracias otra vez a Iván, por nominarme, y por, continuar con, así, ayudarme a continuar con este juego, y nada, que ya sabéis, que ya podéis dejar el comentario abajo, y decirnos, lo que opináis, y, si queréis participar en el juego, pues poner la que no es verdad, de todas las que he dicho, y participaréis en el, sorteo, de la camiseta, ¿de acuerdo? Tienes que dejar el comentario antes del viernes, a las 22.00, hora española, hora de la península, ¿vale? Nada, que, solo deciros una cosilla, que es que, cada vez que le dais a like, un me gusta, o dejáis un comentario, pues para mí, eh, es una alegría, es, me emociona muchísimo, porque, bueno, por lo menos es un, alguien ha visto el vídeo, y alguien ha reconocido, pues el tiempo que le he dedicado a hacer ese vídeo, o, es una forma de mostrarme, vuestro apoyo, no cuesta nada, es simplemente coger, y hacer un click, sobre el like, y, sobre me gusta, si es en Facebook, o un más uno, en Google+, bueno, la verdad es que las opciones son múltiples, y la verdad es que me, me ayudáis muchísimo, daros las gracias, no me casaré nunca, a todos y a todas por seguir el canal, por seguir el blog, por seguirnos en Facebook, gracias, de verdad, eh, me, me aportáis un granito de, de arena en, en mi vida, y, y, me ayudáis a continuar adelante, con este proyecto, que empezó, así, por casualidad, y, cada vez se está haciendo más grande, y eso es gracias a vosotros y a vosotras, eh, que, estáis ahí, el mérito no es, eh, no es mío, bueno, pues muchas gracias a todos, y, hasta el próximo vídeo, seguir aquí, en Diario Dune no la brevo, que aunque visitéis otros canales, de vez en cuando pasaros por aquí también, y descubriréis alguna cosilla que, que pueda aportar, hasta luego.